¡Suscríbete! Y la verdad que bueno, muy contenta, arriba del escenario festejarlo, hoy estamos de fiesta, se llama el show, todavía quedan entradas por favor a la gente que está viendo Teatro Luxor 22 horas, ¿no? Después de los premios Carlos, porque hoy es el gran evento, a las 10 terminan los Carlos y nos venimos todos para acá al teatro Ah, perfecto Ahora, Coqui, te pido un favor, bueno, sabemos que un montón de tiempo vos trabajaste con Plaza y que ahora él venga a acompañarte en este show, ¿podemos espiar un poco cómo se prepara, cómo es el teatro, qué tenés por ahí? ¿Podemos abrir la puerta, mirar? ¿Quieren que entremos? Hacemos televisión en vivo Mitad de banda de Córdoba, mitad de chileno No, te quiero decir, no estaba previsto Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien en vivo en América A ver, wow, qué lindo escenario Hay una capacidad para 1.200 personas, donde todas las noches se presenta Mahatma y hoy es de Coqui Sí, así que Flavio, disculpame, pero el teatro hoy es mío Ay, cómo no viene Flavio, creo que viene, creo que viene a la función Le agradezco a Miguel Pardo y Jordano por abrirme las puertas de esta sala, que es la más linda de Carlos Paz Ahí tienen la banda Podemos espiar un poquito, miren la banda Miren el tamaño del escenario, chicos ¿Quieren subir? ¿Quieren subir al escenario? ¿Qué quieren? Podemos subir, si subo al escenario como vos me muere la emoción Vamos a ver el escenario, si sube que canta Yo les quiero pedir un favor, Coqui Si no mire, cambiamos la estrategia Vos que sos tan genial y cantás tan lindo, ¿podrás hacer un dúo tipo Pimpinela con el Nico? Porque Nico es la nueva, la revelación del verano Acá está el director ¿Qué pasó? Nico El director musical de Chile, Marcelo Tenemos batería, guitarra, las pantallas todavía no se han prendido Acá tenemos el micrófono y no tenemos micrófono para Nico Adua, pasáselo vos No, yo no, ¿qué podés cantar? Lo tenemos con este micrófono, qué tonta, ahí está ¿Qué podemos hacer? No, vos, vos Un Pimpinela Soy yo Bueno, bueno, ¿cómo se cago así? ¿Qué pasa? Se envicia al toque, al toque se envicia A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete En mi casa Y me da la vuelta Jamás te pude convencer Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Olvida que todo que tú para eso tienes experiencia ¡Bravo! Qué lindo, Coqui Ramírez ¡Escacular! Nico, discúlpame, menos onda le pusiste que un renglón Nico, ni un poco de actuación, nada, ¿no? Pero no soy cantante Ay, es de madera Escucha de tu vida amorosa ¿Cómo está tu corazoncito, Coqui? Porque si el Nico está solo, y bueno ¿Qué sé yo? Ay, no pone musiquita de amor Escucha ¿Me querés decir algo al oído? Mirá que yo te presto el oído como te lo prestaba Marcelo, no tengo problema Hay mucho misto entre Nico y yo, si él está solo y yo también Perdón Te clavo ahí en la primera fila, hoy te canto un patadón ¿Sabés qué, no? Coqui, me gustó la pregunta de Peralta y quiero saber cómo está tu corazón ¿Estás solo, solo, solo o hay algún festejante por ahí dando vueltas? El psicólogo me dice, dejá de decir que estás sola Estoy bien, qué sé yo, estoy bien ¿Con lo mismo de siempre? Pero estoy muy bien ¿Cómo con el mismo de siempre? No voy a dar más datos, solo hago esa pregunta Arapia, vos, mira, portate bien Me voy a portar bien, digo No, no, estoy muy bien, estoy muy bien porque además soy una mujer independiente Lo saben, voy para adelante, me he enfocado en el laburo Y bueno, ya va a parecer un compañero que se adapte a toda esta vida, ¿no? Porque hoy hablábamos justamente en los medios con Alberto, él se acaba de casar En general los artistas hombres consiguen una compañera que los acompañe La mujer es muy compañera con los artistas, se bancan giras Un montón de situaciones Y bueno, para mí es complicado encontrar un hombre que se adapte a... Pero bueno, soy una mujer ¿Vos que vas con tu hermana a todos lados? Encima, son dos mujeres juntas Claro, hay que aguantar La Fer y yo, igual la Fer es peor... Ahí está la Fer Está acá Fernanda, mira, acá está acá abajo, la hermana de Fer que no le deja ni un segundo libre a Coqui Siempre además con los teléfonos laburando Coqui, te quiero hacer una pregunta porque recién hablábamos No es tan fácil en los hombres para ser compañeros Habrás tenido citas, habrás tenido tipos que te invitaron a salir ¿Cuál es tu queja hacia ellos? ¿En qué está fallando el hombre hoy? Yo creo que hay como un prejuicio y una inseguridad Hablo por mí Porque digamos, a lo mejor una chica que se dedica a algo más, qué sé yo Más convencional Secretaria, odontóloga Pueden tener como una vida más simple Pero a pesar de eso mi vida es mucho más simple de lo que imaginan Pero hay como un prejuicio El hombre es como que se asusta Y te pregunta por ejemplo, che, ¿con Tineli pasó algo de verdad? Te pregunta los tipos con los que salen El que me pregunta eso directamente, chao, no me ve nunca más Claro Porque me parece ser un caballero, claro, flaco, ¿qué tipo? Ya está Coqui, ¿tuviste algún tipo? Como que... ¿Qué Coqui? Sí, sí Sí, perdón No, creo que hay inseguridad en muchos hombres, en otros no, obviamente Pero también hay mucha prejuición sobre esto de Uy, pero esta vive de viaje Y yo la verdad que estoy en mi casa Me compré mi primer casa Vivo sola Muy bien Para mí es un logro muy grande Hay gente que nunca en su vida Lo que no es Con un techo propio Yo lo he logrado gracias al laburo Esta vida es hermosa Venís, cantás Y te volvés a tu casa O sea, no hay mucha cosa extraña La gente capaz que imagina cosas Coqui Pero esto tiene pros y contras Porque esto le quiero contar Charlando off the record Lo voy a contar ahora en cámara Vos me decías que soñás con ser mamá Pero que si no aparece un hombre al lado tuyo Resignarías el deseo de ser madre O sea, ¿no tendrías hijos si no tenés un hombre al lado? La verdad que no Eso lo tengo claro Ni siquiera sé si voy a ser madre Ahora menos si no tuviera un padre para mi hijo O un hombre Yo la verdad que admiro las chicas que lo hacen Que hacen inseminación y ese tipo de cosas Pero yo la verdad que no me siento como con ese deseo De ser mamá soltera Ojalá pudiera encontrar un padre para mi hijo Y ahí, recién ahí, pensar en la idea de ser madre Yo la verdad que no tengo ganas de ser mamá por ahora Es como un instinto, algo que ni mi cuerpo Ni mi alma me lo están pidiendo Ya, el hecho de haber sido tía Sí, no, digo, y si ves que tal vez no aparece el hombre ¿Congelarías óvulos? No Vos sabés que tengo El otro día hablaba con una amiga de ese tema Mi mejor amiga Que ella está pensando en hacerlo Tiene treinta y pico de años Y le digo, pero ¿cómo? Y bueno, a ver, discutíamos en el buen sentido Yo realmente no lo entendía Porque yo soy muy de vivir el presente Como que creo que eso es como anticiparse Algo que uno no sabe Uno depende también, está en manos del universo Y de la... A ver, y de Dios Y creo que si en su momento tenés que tener un hijo Con o sin óvulos congelados La vida se encarga de que eso suceda Pero no, no, la verdad que no pensarían Ni se me cruza por la mente ¿Y no te preocupa el paso del tiempo? ¿El reloj biológico que corra? Perdón No, el reloj biológico, digo Porque es un tema natural de la edad Sí, pero te digo la verdad Yo, mi espíritu es como que Yo me siento cada vez mejor, más joven Y ya sé que va más allá de eso La genética, obviamente uno envejece Los óvulos también Pero yo creo que estoy a tiempo De hacer un montón de cosas No vamos a decir cuántos años cumplo Coqui, recién los escuchaba a mis compañeros Y en esto de haber perdido el tiempo ¿Sentiste que diste mucho por amor que no funcionó? ¿Que el tiempo se te fue un poco en relaciones que hoy tal vez no tuvieron sentido? Sí, vos sabés que sí, siempre lo siento Pero mi forma de vivir y de pensar ha cambiado mucho, gracias a Dios Y siento que todo ese amor que di hoy me vuelve No sé si de la misma manera Pero digo, vuelve lo bueno y lo malo en la vida Yo he dado mucho, mucho Sean parejas, sean amistades Me entrego, cada vez que me levanto a la mañana Digo, quiero disfrutarlo como si fuese el último día de vida Porque bueno, uno no sabe hasta cuando nadie tiene la vida comprada Y cada vez que me acuesto de noche digo Gracias a Dios, soy una bendecida Porque tengo tantas cosas lindas Pero tantas ¿Pero volverías a repetir historias? Que realmente quejarme sería una estupidez No, yo cuando dejo un hombre No vuelvo nunca más con esa persona Pero no por rencor Sino porque no me da Hay algo que se corta Que se rompe para siempre ¿Siempre con todos? ¿Te ha pasado? Sí, o sea, no, no, nunca Me ha pasado esto De que yo siempre sentí que soy yo la que ama Nunca sentí que alguien me ame de verdad Que esté enamorado de mí Y que esté dispuesto como a ser mi compañero Y a jugarse el ángel Que me respete como mujer Para mí la mujer es sagrada ¿Y con ningún hombre te sentiste amada? ¿Con ninguno? ¿O sentiste que moría de amor por vos? No, no, porque yo sentía que a lo mejor estaban como en una etapa de subida Donde creían que estaban enamorados Y al final se dieron cuenta que no Y como que le faltaba madurez en un montón de cosas Yo la verdad que cuando me entrego Me entrego por completo Soy muy generosa Muy cariñosa Y la verdad que ha sido raro estos años La fama juega un poco en contra también con este tema Por lo que les explicaba Como que el hombre, viste, bajas del escenario Y dicen, uy, esta me va a comer vivo Y no Va a aparecer, Coqui Va a aparecer ese hombre No pierdes la esperanza Sí No, pero aparte está bueno contar que estoy muy bien Que estoy muy bien Porque hay muchas mujeres solteras hoy por hoy Hay como una cosa extraña Ha cambiado todo un poco Todas las traintonas estamos solas Y la verdad que yo estoy muy bien así Yo creo que cada momento Pero, Coqui, va a ver, ¿sabés qué racona ese teatro? Coquita, te mandamos un beso enorme Lo mejor para esta noche Qué linda nota Los quiero Te queremos mucho Hoy 22 horas, ¿no es cierto? Esto es una producción nuestra Junto con Miguel Estoy orgullosa de mi hermana Hemos hecho mucho esfuerzo Los esperamos 22 horas en el Luxor Gracias por la nota Los quiero Yo voy a ir al piso a verlos ¡Bravo, Coqui! Muy bien Y nosotros mañana a las 16.15 Por esta pantalla Por este mismo canal